Y el alcalde Carter nos dijo una frase que llamó bastante la atención. Cuando asaltan a un famoso o a un poderoso, todo funciona mucho más rápido. Una crítica velada a las instituciones que deben defendernos. A propósito de una serie de asaltos que hubo en una hora, en la comuna de Vitacura, cuatro encerronas, en donde dos víctimas son famosos. Juanito Yarur, quien no estaba en su auto, le robaron el auto al chofer, apareció horas después en Recoleta, y Juan Manuel Astorga sufrió una encerrona cuando salía de la Costanera Norte hacia Vespucio. Aquí también, alcalde, profundicemos en esto. O sea, cuando hay un famoso, el carabinero se entera de que hay un famoso que podría tener repercusiones mediáticas y acude más rápido a una acción. No sé si sea una definición de carabinero, de verdad no lo creo. Tiene que ver con que toda la estructura, finalmente saquemos del cacho rabio porque nos pillaron. ¿Por qué? Porque cuando son un señor común y corriente nos salen en las últimas noticias. ¿Por qué se va a hacer público? Claro. Nos pillaron con los pantalones abajo, entonces corre la Fiscalía, corre el Ministerio Público, corre el Ministro del Interior. Porque todo el mundo, no vaya a ser que nos cachen, porque aquí es evidencia lo precaria que es la situación. Pero Juan Manuel y Juan Yarur probablemente deben estar reterrorizados, ellos no tienen la culpa de lo que han vivido. Pero lo que a ellos le quitan un auto en una población, matan a la gente. Mira, ponte un ejemplo típico en la zona sur poniente de Santiago. En estos pequeños locales donde la gente sobrevive vendiendo pequeñas menestras, están rodeados de rejas, llega un tipo y te baja de un balazo. Y lo único que tienen contacto con el Estado es cuando llega el médico legal a recoger el cuerpo. La gente ya está acostumbrada a vivir en esa precariedad. Entonces cuando le pasa a un famoso, me pasó a mí, con ella también, conocido, a mí me daba vergüenza ajena que me llamaba hasta el ministro del Interior y decía, pero al resto de la gente no las llama nadie. Entonces yo tenía pudor cuando decía, ay, qué valiente, usted que peleó, y no sé qué. No, si no tenía nada de valiente. Nosotros lo que vivimos es una realidad distinta, pues tenemos ingresos distintos, tenemos acceso a cosas distintas, vivimos en un país distinto. O sea, a propósito de la desigualdad, perdona, a mí me irrita de repente estamos cerca de la desigualdad, no porque no crea que exista, si es evidente que existe, sino que dedicamos a la política porque creemos que hay desigualdad. El punto es que la desigualdad viene hace muchos años en materia de justicia. Porque es justicia A y justicia B. Primero, a una persona rica lo más probable es que nunca la asalten, porque viven en barrios muy protegidos, con mucha prevención. Pero eso no es tan así. No, no, no. Es muy baja la tasa de delincuentes. No, 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 por una cosa reconcreta, porque el delincuente hace un análisis. El riesgo que yo tengo en un condominio muy vigilado, mucho más alto que en una población, donde no hay ninguna vigilancia, lo que no implica que a la gente más rica no la asalten, evidentemente pasa. En segundo lugar, la posibilidad de que a mí me persigan y me castiguen cuando yo asalto a un rico es muchísimo más alto, porque tiene conexiones, porque a mí me van a buscar con más ganas. Si yo mato a un alcalde o mato a alguien de la televisión, dice el delincuente, a mí me van a pillar. En cambio, si mato a un ciudadano común y corriente, la posibilidad es casi cero. Mira, para terminar y para no quitarle el tiempo. Pero en salud, una mujer que tiene cáncer en Renca, tiene cuatro veces más posibilidades de morir que una que vive en Vitacura. ¿Cuatro veces? Cuatro veces más. Bueno, pero sí. ¿No sorprende entonces que en seguridad sea lo mismo? Evidentemente es lo mismo, porque la institucionalidad está hecha para que funcione para unos, que son muy pocos, y para el resto que se arregle como pueda. Es que sabe lo que más llama la atención, alcalde, que usted tiene mucha verdad en lo que dice, pero también que lamentablemente lo que nosotros pensamos que funcionaba, no funciona nada. A partir de casos como de Fernanda Maciel, nos hemos dado cuenta de la ineficacia del sistema. No solo el sistema judicial, sino investigativo, y cómo es demasiado difícil en este país obtener justicia. Nosotros jurábamos que con la reforma a procesar penal, esto funcionaba como muy bien. Déjame darte un puro dato. Acaban de desvincular al entrenador del equipo más importante de Chile. Porque tuvo mal rendimiento. Cuando el seleccionador nacional se pide a tres partidos y pierde, lo cortamos. El poder judicial, por así lo extendido, desde carabineros, la fiscalía, los tribunales, el 70% de las causas se archivan. Perdemos 7 de cada 10. También está acusando un problema de rendimiento. Entonces, es cierto que hay medidas de cumplimiento alternativas, que no todas las causas pueden terminar en condena. Pero disculpe, alcalde, ¿qué tiene que ver el poder judicial con ese archivo? Porque hay un proceso completo que está fracasando cuando uno tiene... Pero quien fracasa ahí no es el poder judicial. Tenemos instituciones separadas. Es el Ministerio Público y el Ministerio Público no pertenece al poder judicial. Primero, hagamos la separación. Me acuerdo yo que el actual Ministro de Justicia, que era senador en aquel tiempo, yo era defensor penal público y nos criticaron por hacer bien nuestro trabajo de defensores penales públicos. La crítica que se hace, por ejemplo, decir que las personas que van a juicio son tratadas como delincuentes, es una sensación. No es así. Unos contrainterrogatorios pueden ser muy difíciles, muy complicados, pero es parte del trabajo que tiene que hacer un abogado, por ejemplo. Por lo tanto, el sistema no falla. El sistema cumple. El tema de la desigualdad de justicia para ricos y justicia para pobres siempre se criticó en el sistema antiguo y en el sistema nuevo. Lo que pasa es que teníamos la esperanza de que había cambiado. Lo que pasa es que ahora el sistema tiene una ventaja. Lo hace evidente. Pero Carlos, tú que estás... Lo hace evidente, por lo menos, es más claro y limpio en eso. Tú que utilizas el sistema que trabajas y el sistema que vives en el sistema. ¿Es real esa sensación que el alcalde de Cártel señala de que cuando asaltan a un famoso o a un poderoso, el sistema funciona más rápido? Porque uno también tiene esa sensación. No. ¿No es así cuando al tribunal llega un famoso, tanto detenido como víctima, la cosa cambia? El sistema es más mediático. Lo que sí puede pasar es que los intervinientes, tanto carabinero, cuando recibe gendarmería, cuando pasa inmediatamente, puede tener algunos pequeños, entre comillas, mejores posibilidades. Es decir, no va a ser castigado en ningún momento, va a pasar más rápido a la audiencia. Puede pasar eso como en cualquier lado. Pero mira, yo le voy a contar un caso de una persona que yo conozco que es más o menos famoso, pero sí en un momento ocupaba un cargo muy importante, muy poderoso. Le entraron a la rueda de la casa. Entonces, el ministro del Interior lo llamó por teléfono. A ver, o sea, el ministro lo llamó. Hola, pucha, lamento mucho, Juanito, papá, papá, lo que te sucedió. Llegó carabinero, llegó policía, investigaciones, todos sus servicios. Nunca encontraron a los tipos, ¿ya? Nunca encontraron las especies que le robaron. Pero a él la sensación que le quedó es que lo estaban cuidando, que lo estaban protegiendo, que lo estaban apapachando y que algo estaban haciendo. Eso, el ciudadano común y corriente no lo tiene. Además, la virtud que tiene este tipo de programas es que podemos tener diferencias. Estoy radicalmente en desacuerdo con el abogado aquí presente. Por supuesto. Porque, bueno, él representaba usualmente a las personas que estaban defendiéndose frente a tribunales. Claro. El defensor público tiene una mirada de la defensa. Yo no creo que sea un tema solamente estético. Si es cosa preguntarle a la gente en la calle. O sea, está teniendo la misma mirada la derecha más reaccionaria que dice, no, Chile está al descuero, no había ningún problema. Pero pregúntame a la gente en la calle. Ni siquiera vayamos a la mirada más radical de aquel que violan o al que asaltan. Cualquier trámite en Chile frente a los tribunales por una persona humilde es imposible. Alcalde, lo que yo creo que habla un poco el abogado tiene que ver con la parte investigativa. No, no. Que es donde más fallas hay. A ver, yo tengo una... Tenemos una relación muy cercana con Manuel Guerra, que es el fiscal de la Suroriente. A mí me consta que Manuel y todos los fiscales están haciendo un trabajo de mucho esfuerzo por mejorar y están mejorando las cifras de ellos. Pero también nos consta que cuando llegan estrados, y porque la gente cacha estrados cuando uno alega frente a tribunales, tenemos jueces que tienen una militancia, no digo política, pero ideológica de una forma de ver el mundo, que puede ser legítima. Que puede ser más garantista que la... Tenemos jueces que finalmente tienen un impulso a entender que el delincuente es también una víctima. Y en algunos casos es verdad. Cuando tenemos un cabro de 14 años que mata a otro con un puñal de 30 centímetros, claramente ha fallado el sistema. Si un niño no puede cometer ese tipo de crimen, pero esta lógica de victimizar siempre al delincuente, hoy día permite que los números no mienten. 70% de las causas no terminan en nada. O sea, hay un fracaso radical en nuestra y lo último. Y esto es lo más terrible de todo. Los que tenemos formación de abogados, de las primeras cosas que aprenden en derecho, es que la sociedad en la que estamos todos aquí nosotros juntos, tan modernos, se funda en un acuerdo en que todos renunciamos a la fuerza. Porque nuestros antepasados más tribales se arreglaban a combos o a cuchilladas, si tú me hacías ahí algo, yo venía y te golpeaba, y si no, tú matabas a mi familia y nos quemábamos recíprocamente. En algún minuto de evolución la sociedad dijo, ¿sabe qué? Pongamos algo que se llama Estado, con justicia, con fuerza armada, con policías. Y yo cuando tengo un problema con mi vecino Macul, no voy y le pego, voy a un tribunal para que me resuelva el problema, y cuando él gana o ganamos los dos o perdemos los dos, lo aceptamos. Hoy día cuando los tribunales fallan, la tentación es que la gente diga, ¿sabe qué? Ya no es necesario ir a un tribunal, ni llamar a la policía. Mejor nos arreglamos a la antigua. Y es lo que está ocurriendo en muchos ciudadanos de Santiago. Es la sensación de negación de justicia para muchos chilenos y chilenas. Yo quiero poner incluso el mismo debate en relación a la distribución de carabineros dentro de las mismas ciudades. Hoy día, comunas como Las Condes, por ejemplo, tiene mucho más carabineros que Macul, inclusive porcentualmente o proporcionalmente en relación a su cantidad de habitantes. Entonces, yo creo también ahí que hay que revisar la política de Estado en cuanto a qué función está cumpliendo hoy día la policía. ¿Está para resguardar el bienestar de toda la ciudadanía o solamente para cuidar la propiedad privada? Fíjate que lleva la riqueza. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está la funcionalidad de las policías en el Estado? Yo concuerdo plenamente y muy interesante lo que dice el alcalde Rolfo Carter. Yo creo que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Yo creo que hay una justicia para personas vulnerables y una justicia para personas que tienen, a lo mejor, un espacio de visibilidad mucho mayor. Yo hablaba con... Y eso es grave, porque al final del día también es parte del descontento social. Lo que decía el senador antes de retirarse. Que haya carabineros que no pueden ingresar a una población es gravísimo. Es gravísimo. Eso es falta de Estado. Eso es negación, efectivamente, de seguridad hacia los vecinos. Porque ese es un rol que debe cumplir el Estado, consagrado constitucionalmente. Entonces, ¿qué tú dices? Ahí hay que profundizar ese debate, insisto, y que la distribución de carabineros ojalá sea equitativa. Lo que pasa es que... Porque además, concluyo, la comuna de Las Condes, por ejemplo, además, como por si fuera poco, tener más carabineros proporcionalmente, tiene muchos más recursos para invertir en seguridad en sus vecinos y vecinos. Lo que tú dices es, una verdad, un portero de estadio, ¿eh? Yo tengo un amigo que tiene un pequeño comerciante en el centro. Entonces le dije, ¿cómo te fue después del 18 de octubre? No, no, no. Al principio me dijo, pucha, no hay problema, los carabineros que siempre andan dando vueltas por acá, que yo tengo los teléfonos, porque hay comunicación con la gente, vinieron, no sé qué, hasta como el quinto día. ¿Qué pasó? Pucha, sabe, que nos mandaron para Las Condes, nos mandaron para Bitacura, nos mandaron, o sea, hubo un movimiento de funcionarios de carabineros hacia otros sectores, y hay sectores que se vieron desprotegidos. Santiago Centro, Macul, La Florida, ¿para qué hablar de La Pintana, para qué hablar de comunas aún más pobres? Entonces, también hay una distribución injusta de las fuerzas policiales. Nosotros demoramos un año, un año, para que llegaran 10 carabineros más a nuestra comisión. Mira, solo para hacerlo justo, yo tengo la obligación de decir esto, en Las Condes, en Bitacura, en la Cota Mil, vive el poder, en el sentido más amplio de la palabra, del mundo de la empresa, del mundo de las comunicaciones, del mundo del poder, somos pocos los que no vivimos en esa zona, que estamos a cargo, yo vivo en la Florida, pero, mira, que nos sorprende, se cuando hicieron, hicieron Vicuña Maquena, como Transantiago, que fueron dos gobiernos, fue el gobierno presidente Piñera, uno, y el segundo gobierno, la presentaba a Chile, nos dijeron, se va a demorar un año, un año y medio, Vicuña Maquena, se demoró cuatro años, quebraron todos los negocios de Vicuña Maquena, los pequeños comerciantes, durante meses asaltaban a la gente, cuatro años, pusieron unos árboles que duraron cero, alguien que pase por ahí, ¿cuánto se demoró en hacer la rotonda Pérez Sujovic? Trabajaron en tres turnos. No, sí, se demoraron mucho más de lo presupuestado, o sea, hay que ser honestos, pero también con una rapidez que no se me dio razón. Pero no, pero lo que uno llama es sincerar, yo no creo en la lucha de clases, yo no creo en el odio, no soy de izquierda, de partida, yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar los problemas, mirándolo a la cara, no maquillándolo, no tirándole pasta muro para tapar el hoyo, nos vamos a la estructura del problema. Hoy día, en seguridad pública, tenemos un problema gravísimo con carabineros, gravísimo. Seguir tapando esto, mira, solo un dato, yo tuve la suerte de estar desde el cambio en Estados Unidos, en el 2001, y como hablaba un inglés medio tarzanesco, en la estación de tren en Washington, me acerqué a hablar a una policía, ¿qué le dijo? y me acerqué, no, le estaba preguntando cómo llegar a un lugar, y me acerqué demasiado, de una me puso, me pegó muy fuerte en el pecho, me dijo, stay away, aléjese, usted no me puede hablar cerca, en Estados Unidos, tocar un policía, es lo peor que tú puedes hacer, no se te ocurra, los bobos británicos, estos policías tan elegantes, que uno dice, son la mejor policía del mundo, anda a golpear un policía británico, entonces, cuando tú tienes una policía, que se puede golpear, que se le puede tirar el gorro, que se le puede escupir, que hoy día tenemos carabineros, que tienen que sacar a su hijo de los colegios, porque les hacen bullying, porque sus papás son asesinos, más allá del contenido político, hay un tema de práctica, nos vamos quedando sin fuerza pública en la calle, el delito empieza a ser lo que quiere, nuestras relaciones empiezan a ser del terror, en materia de tribunales, tenemos lo mismo, pero ¿sabes? lo peor de todo, es que cuando pasan 100 años más, y los chilenos del 2200 y tanto, nos juzgan a decir, pero estos gallos tenían la solución, habían hecho la parte más difícil, habían terminado con la mortalidad infantil, habían alargado la expectativa de vida, habían mejorado radicalmente el país, se encontraban con un nudo, para incorporar al resto del país, que necesitaban entrar al desarrollo, y no lo resolvieron, y hoy día las recetas están, todas, en seguridad pública, en tribunales, en desigualdad, en pensiones, están, pero de nuevo, nos encontramos con una elite, que empieza a chocar en discusiones ideológicas, dicen, no más FP, pero no más FP, y el otro te dice, sí, pero es que la FP es fundamental, ¿será tan así? Pero alcalde, es un tema religioso, no son solo discusiones ideológicas, también de ceder poder, y ceder económicamente, y no les conviene, porque es un mal negocio,